El COMPOS es el Consejo de Política Social del que hacen parte las diferentes coordinaciones de la Secretaría de Desarrollo Humano que manejan todo el tema social y buscan acciones en favor de la comunidad ocañera. Junto con la Defensoría del Pueblo estuvo también la Procuraduría, Bienestar Familiar, Control Interno, Comisaría de Familia y presentaron todas esas oficinas, presentaron un informe detallado de lo que se ha venido realizando durante todo el año, cuáles han sido sus acciones en la parte social. Se dio un balance muy positivo, venimos cumpliendo con todas las metas del Plan de Desarrollo, vamos en un 95% de ejecución en el mes de septiembre, lo que indica que para el mes de diciembre vamos a estar al 100% de cumplimiento. La creación de una ruta de atención contra la violencia hacia la mujer, la conformación de la mesa de participación de niños, niñas y adolescentes, entre otros temas, fueron analizados en la tercera sesión del Comité Municipal de Política Social COMPOS. En el compost anterior se adquirieron compromisos por parte de la coordinación de la mujer y la familia, como era la creación de la ruta de la violencia intrafamiliar que se creó, también el tema de la formación del grupo de la población LGBTI, que tiene ya un decreto firmado por el alcalde municipal, en el tema de infancia y adolescencia, la conformación de la mesa de participación de niños, niñas y adolescentes, eso como los temas más representativos de la mesa. Estuvimos acompañados de una de las niñas que hace parte de la mesa de participación, donde ella manifestó y dio los agradecimientos por haber podido pertenecer a esta mesa y hacer parte de un proceso tan importante como es ayudar a la política pública de infancia y adolescencia en la construcción de este documento. En el mes de noviembre se desarrollará otro Comité Municipal de Política Social donde se presentarán los planes de acción para el año 2022.